Hola, ¿puedo hablar contigo un momentito? Sí, sí. Roberta, ahorita te marco y te termino de contar. ¿Qué pasó, ma? ¿Me puedes ayudar a cuidar a Juanito? Sí, pero ¿a dónde vas? Bueno, es que tengo que hablar con Álvaro y vamos a salir. ¿De verdad? Ay, mamá, no entiendo. ¿Por qué hoy? Ay, mi amor, no empieces. Tengo muchas cosas que aclarar con él. Mamá, pues lo puedes hablar otro día. Vicky. Y por cierto, la verdad es que no me gustó nada como te portaste con él. A ver, mamá, es que yo no puedo fingir. Por más que quiera, pues ya sabes lo que pienso de Álvaro. Sí, pero él siempre se ha portado como un caballero y te trata muy bien a ti y a Juanito. Ya lo sé. Ya lo sé y sé que es muy buena persona, pero pues eres mi mamá y yo quiero algo mucho mejor para ti. Ay, ¿puedes dejar de hablar de él así, por favor? A ver, dime la verdad. Dime si en tu corazón no estás ni siquiera un poquito de acuerdo conmigo. Dímelo. Y si me lo dices honestamente, no lo vuelvo a mencionar y respeto tu relación. Ay, bueno, ya. ¿Me puedes ayudar a cuidar a tu hermano, sí o no? Sí, pues siempre lo cuido, pero ¿ves? Solamente por pensar en Álvaro y por estar con él, te estresas toda. Solamente te recuerda lo amargo de la vida. En cambio con Enrique, pues, si no estás felizota, muy guapa. Bueno, ya, 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 ya. Basta ya de eso. A ver, mamá, es que te lo pregunto siempre. Si Álvaro no te hace feliz, ¿qué haces con él? Ya, está bien. Cuida, Juan. No te preocupes. Bueno. Gracias, no te dar suerte. Me dijeron que estabas en el crimen del hoyo uno. Julia, qué gusto verte. ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir? Porque ya muy pocas cosas te pueden sorprender. Bueno, eso sí. ¿Te molesta si te acompaño? No, por favor. Siempre he creído que te vendría bien algo de compañía, pero no cualquiera. Una que te rete. Veo. Y para tu buena suerte, estoy a punto de venir a vivir a la Ciudad de México. Eso quiere decir que nos vamos a ver más seguido. Y para tu buena suerte, estoy a punto de venir a vivir a la Ciudad de México. Con la competencia Estamos logrando cosas buenas Y sobre todo mucho dinero ¿Qué te dijo? Me enteré de que el presidente quedó feliz Bueno, esa es la ventaja De comprar las cosas cuando la gente está desesperada Todo lo que toca Se convierte en oro Por eso también es difícil Olvidar tus caricias Julia No es bueno jugar con la tentación ¿Por qué no? Quisiera seguir tus pasos Para convertirme en la mujer más poderosa ¿Tú te imaginas lo que seríamos tú y yo juntos? ¿Te imaginas todo lo que podrías lograr con una mujer que sí entienda tus deseos? Buenos días ¿Cómo estás? Es como me veo No muy bien Exacto ¿Y Raúl? Se fue Gerardo, ¿en qué te puedo ayudar? Jorge, mira, yo... Yo sé que estás molesto con tu papá Pero todo lo que él hace es por algo Enrique se da cuenta de muchas cosas Sobre todo de lo que tiene que ver contigo No estoy de humor, Jorge Créeme que él sabe todo el potencial que tienes Y por eso te pone a prueba todo el tiempo ¿Y qué hablas? Él tiene que estar completamente seguro que estás listo Para dejarte a cargo de todo No es un trabajo fácil, Jorge Tal vez ese tipo de actitudes no son las respuestas que él está buscando Así que esto es una prueba más Tu papá sabe cómo provocarte Demuéstrale que tienes el carácter de enfrentarlo Sin reaccionar como un niño Solo así vas a poder demostrarle Que el que debe ocupar su lugar Eres tú Y no Raúl Si esto es una competencia contra Raúl No la puedo perder Créeme, créeme que lo que menos quiero Es esto Que me veas y sientes que es algo que ya te pesa No, Alvaro, así no son las cosas Ya ni caso Tiene que te diga algo sobre Enrique de Martino Porque ya veo que le aceptas todo Esa actitud es la que me tiene cansada ¿Cuál actitud? ¿De verdad no ves cómo te pones? Todo, todo es culpa de ese señor A ver, tú eres mi pareja Siempre te di tu lugar Enrique no viene y te dijo Pórtate como un patán, ¿verdad? Lo único que quieres de ti es apantallarte Comprar tu cariño ¿Y tú crees que es fácil comprarlo? No, no quise decir eso No, lo único que quiero es que abras los ojos Los tengo abiertos Y veo con mucho dolor que te convertiste En un hombre muy diferente del que conocí Es que no quiero que terminemos así ¿No crees que nuestra relación vale la pena ser rescatada? Es que ese es el problema Yo no estoy buscando a alguien que sea como yo Yo quiero ser como tú No está de más que lo sea Estoy convencido que si alguien tiene la combinación perfecta Entre belleza y capacidad Sí eres tú Es el mejor halago que me has dado Bueno, solo estoy diciendo la verdad Mira, en el pasado concordamos que no queríamos nada serio El fin de semana que pasamos en Nueva York fue un sueño Y creo que ahora podríamos Tenerlo siempre en nuestras vidas Las relaciones son muy complicadas Estar solo también es difícil No cualquiera lo soporta Siento que estar contigo es un riesgo que vale la pena correr Acompáñame a mi evento de presentación No No, es tu noche Y no quiero que se distraiga la atención de lo que es importante Tú No sé qué más me gusta de ti Que seas un completo misterio O que seas el primer hombre que ponga algo de resistencia ¿Resistencia a qué? A mí Pero estoy segura de que algún día voy a descubrir todo lo que ocultas ¿Te acuerdas cuando dijiste que Enrique no me conocía por haber hecho la cena En la casa y con mis hijos? Sí, claro Álvaro, que tú me dijeras eso fue en el momento en que me di cuenta que ¿Qué? Dilo Que no soy la mujer para ti ¿Perdón? Sí Porque el único lugar donde siempre voy a querer estar Es con mis hijos Y ahora resulta que yo no entiendo eso Y no lo entiendes porque no tienes hijos Y tal vez esto sea una oportunidad para que tú puedas hacer tu vida No me digas eso, Beatriz Porque yo quiero hacer una vida, pero contigo ¡Adiós! ¡Gracias!